Un segundo, por favor, de silencio. ¿Qué? Yo no sé si ustedes ayer fueron testigos de esta producción audiovisual, que a mi juicio, raya en la genialidad. Es el nuevo video de Stefan Kramer que involucra a uno de nosotros. No. ¿Quieren verlo? Ya. ¿Aquí? Ahí estamos. Vamos. Lo importante es cuidar la línea, pero sin dejar de gozar, porque una cosa es hacer una dieta estricta, pero también una dieta balanceada, rica en vitaminas, minerales que te hagan brillar en el verano. Y a propósito de verano, chiquillas, se confirmó finalmente que Luis Miguel no viene al festival de viña. ¿En serio? Pero sí va a venir a dar concierto en febrero. Y lo curioso es que no se quiere quedar en un hotel. ¡Quiere arrendar una casa! ¡No! 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 No lo puedo creer. Pues yo tampoco. Por favor, pasa. Tu casa es mi casa. ¿Qué te parece, Luis? Este es el living room. Amplio, ¿no? Pues es justo lo que estaba buscando. Esta casa es como tú. Elegante. Sobria. Distinguida. ¿Quiere tomarte un vino? Un buen vino. Con una gaseosa. Ese es el que llaman Jote acá, ¿no? ¿Te gusta? Y quiero escuchar tus rolas. Méstame tus discos. ¿Es el vinilo original? Lo conocí. Mañana. Voy a caer a tus pies. Cuéntame un poco. ¿Eso es... ¿Eso es termo panel? Eso da el ruido. Te voy a echar el tiro. Bueno, este es el bathroom. Pero qué bellos esos cuadros, Luis. ¿Cómo se te ocurrió? Si este es el watercloth, lo único que tiene esto es que se cae un poco la tapa. Pero tú ahí lo firmas. Si quieres, usa el mano libre. ¿Puedes dejarme para hacer mis necesidades? Ya. Cualquier cosa, los papeles, aquí. ¿Qué estás haciendo, Luis? No, no, no es lo que parece. Me estaba colocando traje baño. Te equivocaste. Para mostrarte la visita. Te equivocaste conmigo, Luis. No, Vicky. Bueno, pues, yo no sé acaso si será delito esto. Pero él dañó mi honra como hombre que soy, ¿no? Que él me llevó engañado para Chicureo, condominio Nevada, casa 25, ¿no? Ya, y yo entré al baño a mojarme un poco el pelo. Cuando salgo del baño estaba completamente desnudo, sin nada de ropa, lo que es nada. Y de pronto el tipo... El tipo me dice así, te pago 200, 100 lucas. Lo que quieras. Y me dice así, tal cual. No, no, no. ¿Por qué no me sube? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vengo por... por el aviso de... de arriendo. ¿Qué? Tú debes ser el conserje, ¿no? ¿Y cómo te enteraste? La encontré por... toktok.com ¿Puedo pasar? Una pregunta que siempre te digo. Dímelo, Luis. ¿Tu papá vendió tu casa en Agapurco por Tok Tok? Pues claro que sí. Y sin avisarme. Por eso la vendió el tiro. Oye, maravilloso, ¿no? ¡Gracias!